Ya tantas veces nos hemos encontrado En alguna tocada, en cualquier reventud Ha habido violencia, ha habido romance Caminando siempre por el rock and roll Ya perdí la cuenta de tantos desmadres Son tantas experiencias que no puedo olvidar A veces cayéndome de borracho En con correos que no acaban jamás Es que la rueda sigue tirando, sigue rodando La puta puteando, la rata robando Y yo preguntando cómo he podido vivir Todos estos años tocando Rolando, chupando Cantando, viviendo Todos estos años ¡Eh, eh, eh! Amanezco abrazado a alguna caguama Y noches abrazado encima de ti Haciendo el rock and roll en cualquier agujero Sin rajarse en un lugar difícil No puedo recordar cuántas chicas he cantado Tampoco a cuántas botellas les echo el amor Tampoco a cuántas chicas he cantado Más de mil tocadas le han dado cotorreando La guitarra me dijo Vamos a cantar Y en la rueda sigue tirando, sigue rodando La puta puteando, la rata robando Y yo preguntando Y yo preguntando cómo he podido vivir Todos estos años tocando Rolando, chupando Cantando, viviendo Todos estos años Es que la rueda sigue tirando, sigue rodando La puta puteando, la rata robando Y yo preguntando Y yo preguntando ¿Cómo he podido vivir? Todos estos años tocando Rolando, chupando Cantando, viviendo Todos estos años